Ojo al dato amigos, ustedes que nos ven en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Estas imágenes corresponden a una nueva corbeta rusa que derriba un misil de crucero antibuque durante unas pruebas en el mar de Japón, según está reseñando medios de labos. Estamos hablando del sistema de misiles antiaéroso Reski que destruyó el objetivo supersónico a una distancia segura para la corbeta en los buques de las flotas del Pacífico de Rusia que cerraron el área a la navegación civil. La corbeta Reski construida para la flota del Pacífico de Rusia en la planta naval de Amur ha destruido un misil de crucero que ha sido enviado desde un barco enemigo simulado durante unas pruebas en el mar de Japón, informó este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según este ejercicio se habla del papel de un enemigo que lo ha desempeñado. Un barco con 20 misiles R-20 que lanzó un proyectil de crucero antibuque Moskit hacia la zona donde se encontraba la corbeta. El lanzamiento se efectuó desde una distancia superior a los 90 kilómetros. Acto seguido, dice la información del Ministerio de la Defensa de Rusia, los efectivos de la división radiotécnica de la corbeta Reski han detectado a tiempo el lanzamiento del proyectil y empezaron su monitoreo, tras lo cual el sistema de misiles antiaéreos Redut de la nave ha destruido el objetivo supersónico a una distancia segura. Para la embarcación simultáneamente, el misil supersónico ha sido atacado por un sistema de artillería A-190 de 100 milímetros de calibre. El área de lanzamiento de los misiles estaba cerrada para la navegación civil. La seguridad ha sido proporcionada por 15 buques de guerra y buques de apoyo de la flota del Pacífico de Rusia.